Presidenta, la senadora Citlaly sabe que le aprecio, somos de la misma entidad federativa. Solamente quisiera, Citlaly, decir, senadora, leer lo que dice, y justo por eso estábamos buscando la nota, tanto el senador Cepeda como una servidora y ya la encontramos. Es en el Universal, en el área de Cultura, está fechada el 17 de noviembre de este año, hace unos días. Fíjate nada más cómo dice la nota, senadora, dice, Taibo II investiga al Fondo de Cultura Económica, no me voy a tocar el corazón. Dice el periodista, para Paco Ignacio Taibo II, todo sigue viento en popa. De acuerdo con el escritor, el equipo jurídico de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya trabaja en modificar el artículo que le prohíbe ser director del Fondo de Cultura Económica. Por no ser mexicano de nacimiento, y citan comillas del escritor, con un poco de suerte, para el primero de diciembre estará resuelto. Evidentemente, senadora, es obvio, no vamos a discutir, no te voy a convencer, ni mucho menos. Solamente quiero decir, estén los medios, es obvio, es obvio que el presidente lo invitó, es obvio que no sabía la ley, es obvio que les están pidiendo que la modifique, es obvio que con su mayoría la van a modificar, y es obvio que es una ley a modo para una persona que él mismo acepta en los medios de comunicación que lo están haciendo, y que lo van a hacer, y que con suerte, por cierto, que suerte todo es, ¿no? En una de esas sale el primero de diciembre. Yo diría, yo diría, yo diría una cosa, y con esto concluyo, honestamente es que me tengo que retirar, y juro todo el esfuerzo por estar aquí, porque esta iniciativa ya la habíamos dictaminado en la comisión, ¿no? Este, yo decía un poco en broma, ¿por qué no se hacen dos veces venir al mismo tema? Me tengo que retirar, solamente quiero decir, y con esto, presidenta, me... Sí, exacto, pero hubiéramos hecho una sola sesión de las dos, para que no tuviéramos dos sesiones, pero no importa, no pasa nada. Lo que quiero decir es, evidentemente no es un tema de discriminación, tampoco es un tema de género, ¿no? Creo que todas aquí sabemos que los temas de género nos ocupan para todas, en beneficio de todas y de todos. Es obvio por qué está la iniciativa, tienen ustedes el derecho, digamos, a argumentar, nosotros tenemos el derecho a decir lo que nosotros vemos, lo que leemos en los medios, y que, bueno, pues la ciudadanía tome la mejor decisión a propósito de lo que ve, de lo que escucha y de lo que sabe. Muchísimas gracias, presidenta, muchísimas gracias, Citlaly.